El Batallón de Artillería de Campaña Nº 6, en desarrollo del Plan Municipio Seguro de Barranca Bermeja, se encontraba realizando tareas de puestos de control y de reconocimiento en compañía de nuestra Policía Nacional el día 15 de julio del 2023. Mientras se desarrollaba esta actividad, una motocicleta con dos personas evade el puesto de control y emprende la huida, para lo cual una de nuestras motocicletas de ejército inicia la persecución, pero lastimosamente esta motocicleta pues logra escabullirse en un barrio cercano. La motocicleta de ejército inicia el retorno al puesto de control y cuando llega a orillas de la vía La Yuma, mientras se encontraba detenida, esperando vía para poder entrar sobre la calzada, una motocicleta colisiona con nuestro vehículo. Es allí donde se produce un accidente donde resultan afectados una persona civil y dos de nuestros soldados. Inmediatamente se realiza todo el proceso formal, de acuerdo a las normas de tránsito, se llama allá vehículos tipo ambulancia para que asistan primeramente a la persona civil y posteriormente llega otro vehículo que asiste a nuestros soldados y son llevados a un puesto de salud. Simultáneamente a esta situación, se toma contacto con la Secretaría de Tránsito para que envíen un funcionario y es así como se hace el croquis y se hacen todos los procedimientos formales, legales que se deben hacer y estos dos vehículos, tanto el particular como el vehículo de ejército, son llevados a los patios. La Secretaría de Tránsito